Bueno, preocupado por esta situación, ¿confirma la muerte de una mujer, fiscal? Sí, 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 eso es así, y estamos en este momento haciendo las tareas de... Ahora estoy corriendo justo el auto, pero estamos trabajando, haciendo las tareas para ver si vamos a levantar con las topadoras de dos empresas y de la municipalidad para ver si encontramos más víctimas. ¿El panorama puede ser peor, por lo que ven? Mire, yo siempre estoy abierto a lo peor en este tipo de situaciones, más teniendo en cuenta la cantidad de personas que venían en el colectivo. ¿El colectivo venía lleno, me imagino? Sí, 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 venía lleno, son todos chicos jóvenes, al menos con los que me entrevisté, simpatizantes del Club Boca Junior, que venían al partido, y bueno, lamentablemente han tenido este accidente grave. ¿Pudo reventar un neumático fiscal el colectivo? Sí, el principio es la hipótesis que tenemos, eso produjo la pérdida de no solamente el control del vehículo, sino que produjo que saltara el colectivo, pasara por la parte, el espacio de división entre ambos, ambos sentidos de circulación, y eso produjo, bueno, el vuelco del colectivo. Sí, doctor. En el costado izquierdo, ¿no? Está casi para que ubicarlo, está el colectivo volcado sobre la banquina de la lateral sur del acceso oeste, sobre justo enfrente del ingreso oeste del Jorge Ángel Pena, a 700 metros, escasos 700 metros del lugar donde se produjo aquel fatídico accidente en el año 2011. O sea que estamos en una zona compleja. Sí, doctor, quiero preguntarle si sabe de qué zona son los hinchas, ya sabemos que son hinchas de boca, pero de qué localidad, de qué lugar vienen, ¿lo tiene claro eso? Son de Capital Federal, por lo que ellos me dijeron, pero no he podido tomar más datos porque, bueno, he visto los heridos, hay muchas ambulancias trabajando. ¿Muchos heridos, fiscal? Sí, sí, sí. Claro, ¿algunos de gravedad? No, no, hay un par que no fueron derivados al Hospital Perlpato, pero la mayoría son ambulatorios. ¿Usted sigue trabajando en el lugar, se queda un rato más allí? Estoy en el lugar y vamos a trabajar seguro hasta las horas de la tarde. ¿La remoción del colectivo con las máquinas estas retroexcavadoras va a empezar ahora o van a esperar? Vamos a hacerlo ya. ¿Van a hacerlo ya? Sí. ¿Fiscal, algo que quiera decir o que quiera pedir a la comunidad en este momento? ¿Necesitan algún desvío de tránsito? Que no vengan, que no vengan para este lado. Bien. Precisamente que no vengan porque, bueno, se ha llenado de curiosos. Sí. Y eso compleja, hace más compleja la situación. Me refiero que la gente que va a circular de la ciudad de Mendoza a la zona de San Martín que no lo haga porque el colectivo ha quedado de ese carril. Bueno, en realidad lo van a parar en el carril Chimbas. Perfecto. Ahí está cortado. Pero lo que les pedimos principalmente a los pobladores es que no circulen por las laterales porque primero hay una lateral que está cortada y la lateral norte está siendo desviado del tránsito de los vehículos que vienen desde otros lados. Muy bien. Lo dejamos trabajar tranquilo. Muy amable. Vale. Gracias. Hasta luego. Oscar Sibori, fiscal de la zona de San Martín, dando detalles y confirmando la muerte de esta mujer, estos hinchas que venían, según lo que dice el fiscal, de Capital Federal al partido de Boca-Quilmes esta noche aquí en la provincia. No sabemos la localidad exacta, o sea, la zona exacta, pero sí son de Capital Federal y es interesante aclararlo, me decía el Tano, porque están viniendo hinchas de Boca de todos lados del país. Entonces es importante, viene gente de Córdoba, de San Luis. No, este colectivo puntualmente viene desde Capital Federal, lo acaba de confirmar el fiscal Sibori, no sabemos de qué punto de la Capital Federal, pero sí desde Capital Federal. Después, otra cuestión que también estamos pudiendo confirmar es que son más o menos 30 personas las que venían en el colectivo y serían 10 las personas heridas. Aunque el fiscal no da el detalle. No pudo precisar el número, pero a nosotros también nos están confirmando, por otro lado, que serían unos 10 heridos de la treintena de ocupantes que tenía el colectivo.